La ordenación de los espacios ferroviarios Siguiente, ordenación de los espacios ferroviarios Una joya para esta ciudad, una oportunidad maravillosa y que también se traduce en mil y pico viviendas Esto es así de sencillo, o sea, nos venden de que van a hacer un edificio de altura, etcétera, etcétera Que va a quedar tal Si se fijan, las estaciones hoy en día son la charnela, son la articulación urbana entre la ciudad de Santander del Aladere y la ciudad de Santander del Relleno, de Castilla y Hermida Es decir, tiene una situación de centralidad fabulosa Centralidad que además no es solamente urbana, sino que también es regional Puesto que es a donde llegan los autobuses, a donde llegan los trenes de toda la región Y por lo tanto podía ser ahí un centro de actividad Un centro de contacto social y de intercambio muy importante Y que transformaría muchísimo la ciudad Si se pensara cómo era debido Generalmente todas las ciudades que han ocupado los antiguos espacios ferroviarios Los han utilizado como una herramienta de transformación real de la ciudad En donde han puesto las cosas, o sea, las cosas de valor las han puesto ahí No lo han llenado de casita, hay viviendas evidentemente Pero han dado un do de pecho como es debido En Santander no está la cosa tan clara El espacio es el que ven Por si no lo conocen, lo que son las vacíos de las... Porque claro, ahí lo que hay son todos los espacios de maniobra De los trenes de FEBE y de RFE Cuando los trenes pasaban al puerto y había que montar el convoy Eso ahora ya se hace en Camargo Con lo cual todo ese espacio está prácticamente inutilizado Son aproximadamente 2 kilómetros de largo Por unos 700 a 300 metros de anchura O sea, que es un suelo más que suficiente para hacer algo divertido Y sobre todo tiene una centralidad urbana muy importante Sin embargo, la propuesta se queda reducida Pues a esa ordenación de cositas ¿Eh? En donde... Pues aquí hacemos la nueva estación Con un edificio en altura, una estación deportiva Luego por aquí viene un edificio Por aquí hacemos una serie de viviendas Esto entre medias es zona verde Llega la rotonda, no sé qué Y aquí montamos Todas estas viviendas por si alguien tiene dudas ¿Eh? En donde están los talleres de RFE Está la rotonda de... Esto es Valdecilla Y está la rotonda de Valdecilla Esto es documentación del plan general Y esta es la manera de conseguir ese espacio ¡Ojo! Los de Castilla Armira que están pensando Que se quitan el tráfico delante de casa Pues... De delante de casa, sí Pero un poquito más allá lo van a tener Y además duplicado Porque en lugar de... Se deja Castilla Armira Castilla y Marquera Armira Como calles de tráfico interior Desde el barrio Pero se mete este nuevo vial Desde la plaza de las estaciones Curiosamente ¿Dónde pertenece esa rotonda nueva Que ha dicho que va a ordenar Que es eléctrica? Bueno, pues desde esa rotonda eléctrica Que ya la va a hacer el alcalde Aquí, que es esta Un vial De doble circulación Que llegaré aquí Al final del parque de La Marga Donde está el colegio Pico O el padre Pico Roberto Pico y Merafort Ahí se va a hacer una rotonda Y se meten a la curva otra vez Mordiendo el parque de La Marga Para llegar a la rotonda de salida de Santander Con lo cual la salida de Santander Sigue siendo por ahí Por si alguien además tenía dudas No se les olvide También Que hablan de un famoso tranvía Que iría por aquí Y que comunicaría las estaciones Con las universidades A través de un túnel Que es este El trazado del túnel Más o menos es este Que saldría allí Debajo del colegio Al frente del túnel de Arenas De Jonja Arenas Pero Si han leído la prensa Últimamente Se ha inaugurado el túnel de San Gotardo Esto no es el túnel de San Gotardo Evidentemente Pero si es la normativa europea No se pueden hacer túneles individuales En Europa Tienen que ser dobles Y separados Con lo cual Para que vaya al tranvía Tiene que haber dos túneles Con lo cual Un túnel será para el tranvía Otro túnel será para coches Con lo cual Toda la zona norte de Santander Podrá salir por la calle Castillo Para llegar al corte inglés Y a privada También Otra de las operaciones Que contempla esto Ahí está La Peña del Cuervo En donde en este momento Hay Me parece que son 90 viviendas No, no me acuerdo Cuántas viviendas son Esa es otra área específica La arrasan entera A pesar de que está habitado Para hacer dos bloques nuevos Porque esa va a ser la entrada Una de las entradas A la zona de nueva urbanización De las estaciones Esas son de las áreas específicas Que es de lo más Tenebroso Que tiene este plan general Esto es lo del tranvía ligero ¿Eh? Famoso tranvía ligero Que en todas las ciudades Donde se ha puesto O sea El tranvía funciona bien En las ciudades Que lo tenían Y lo han mantenido En todos los sitios Donde se ha puesto De nuevo Pues ha sido bastante caótico Porque claro Genera problemas con el tráfico El siguiente operación Maravillosa Pues es el borde costero El frente marítimo Lo que tiene ahora en Venecia ¿Eh? Esto está hecho De acuerdo con el plan maestro Del puerto Y en síntesis Es Regenerar ahí en Varadero Para hacer unas instalaciones Hoteleras Y turísticas Con baneario Taloserapia Etcétera Etcétera Generar aquí Unos espacios públicos Que ya más o menos Están generados Y donde está Todo el tipo de Varadero Que eso que está demorado Sería edificado Vale Varadero En Varadero Aquí también iría Un restaurante ¿No han puesto Las tumbonas Y todo eso? Ahí teóricamente Tiene que ir Un centro de experiencia Claro Para eso están los amigos Sí, exactamente Puerto Chico Tal Esta mancha azul Ya saben Ustedes lo que es ahora No se le voy a contar ¿Eh? Ahí Como era un centro cultural Pues han puesto Un centro cultural Bueno, están en ellos Pero ya no lo han acabado ¿Eh? Esto es una rectificación Esto sería La estación marítima Actual Y esto es una rectificación Del muelle Hasta la última rampa Que hay aquí Para que vengan Como cuatro o cinco cruceros Por cada semana ¿Eh? Y entonces Tentamos aquí Sitio de sobra Para que los cruceristas Se bajen Cojan los autobuses Vean coros y danzas Compren sobas Compren nachoas Y se vuelvan a subir Y claro Como esto Como esto Cuesta mucho dinero Hacer este nuevo dique Y rellenar todo esto Y consolidarlo Y hacer una nueva estación De ferro Y que sería esta Como esto cuesta mucho dinero Pues hay que sacarlo De algún sitio Y entonces se saca De aquí De baradero Este es un centro comercial Donde está la nave Que late y compañía Esas que se van a tirar Y se van a hacer Administraciones deportivas Y juegos infantiles Provisionales Y donde está La rampa De baradero Hasta Esto es La La cabacalera ¿Eh? Todo esto La parqueamiento actual La parqueamiento actual Van de viviendas Ahora les cuento cuántas ¿Eh? Hay que tener en cuenta Que esto es un espacio Que yo creo que Desde tiempo inmemorial Siempre se ha dicho Que iba a ser una reserva De espacio urbano Para el barrio Castilla Armida Que tiene una déficit Que tenga no sé qué Que más o menos Son esos números Es uno de los barrios Con mayor densidad De toda Europa No tiene un metro cuadrado De parque No tiene un metro cuadrado De nada Y siempre se ha pensado Que eso iba a ser El sitio ideal Para generar ahí Una actividad cultural Y zonas Espacios libres Etcétera Sobre todo ahora Tiendo en cuenta Que el antiguo depósito De tabacalera Es la nueva biblioteca Y archivo En fin Que había una cierta posibilidad Pero hay que olvidarse de ello Porque con el nuevo plan Pues de repente Vienen viviendas Vienen oficinas Vienen una serie de cositas ¿Eh? Y Según la ordenanza Ese sitio Que está así ahora ¿No? Ahí tienen Lo que aparcan El barrio pesquero Tal Pues se transformaría En estas cosas Estos son planitos Del propio proyecto Es el proyecto internacional De ideas Que dice el alcalde Que ha contratado La idea ya está hecha Y es más No solamente está hecha Sino que en el contrato En las pliegues de condiciones De ese concurso internacional De ideas Ya está puesto Que se tiene que cumplir esto Es decir Los equipos Van a definir Las fachadas De los edificios Y el tipo de farola Y de banco Que se va a poner No mucho más Porque ya la propuesta De volumen A construir Y de usos Está hecha En el plan general ¿Eh? Y según los números Sale exactamente Para no aburrirles más Esto Esto es una reconstrucción En volumen Son edificios De 8 plantas Con alguna torre De 12 Vivienda y oficinas Y sótanos de garaje 700 viviendas Y el centro comercial Esto evidentemente Es otra de las cosas Que ha llegado la burbuja Ha pinchado Y esto no hay Dios Que lo saque ahora Porque los números No cuadran Pero Es lo que tiene plan general Es otro sitio De oportunidad De hacer una ciudad Mucho más amable Y mucho más Es decir Porque en el fondo Pasa lo mismo Si usted tiene capacidad De compensar A los propietarios De suelo De suelo rústico Protegido Del norte Del municipio Y darles una edificabilidad Para que construyan En el suelo urbanizable También puede hacer lo mismo Con Renfe Y con el puerto Y usted me deja Estos espacios libres Aquí Le doy ese aprovechamiento Pero se lo emplazo En otro lugar Es una cuestión De estrategia Y de política Pero el ayuntamiento No ha hecho nada De eso Ha llegado Renfe Y ha dicho Me hace falta Tantos millones Pues a ver Cómo lo sacamos Ha llegado Puerto Y ha dicho Me hacen falta Tantos millones Pues venga Leña al mono Si el ayuntamiento No ha dicho No, no Yo en Renfe Quiero hacer esto Y en el puerto Quiero hacer esto Y vamos a discutir Y vamos a ponernos De acuerdo No, no Aquí es Petición del oyente Petición del oyente